Hola, qué gran gusto saludarte nuevamente y maravilloso que estés en este momento con nosotros compartiendo este espacio que busca cómo guiarte, cómo darte herramientas de valor para que puedas crear la vida que quieres, la vida en tus términos, una vida de libertad, una vida de impacto, una vida de gozo. ¿De acuerdo? Eso es lo que buscamos hacer en el coaching de transformación. Entonces, qué maravilla que te encuentres acá con nosotros y me encantaría saber, primero, es que siempre se me pasa instalar el micrófono. Creo que este micrófono evita un poco el eco. No sé si tengo eco, pero por si acaso voy a conectar el micrófono. Entonces, sería maravilloso que me puedas confirmar que me estás escuchando y me estás viendo en este momento para compartir contigo un par de cosas que creo que pueden ser muy, muy útiles en este momento en tu vida. Entonces, primero me encantaría eso, que me puedan confirmar los que ya están acá en vivo, que me están escuchando, que me están viendo bien. Sería maravilloso. Creo que sí, porque me están llegando ya unas, unos, unos señales de me gusta. Entonces, me encantaría saber si efectivamente me están escuchando bien. Y antes que nada, también quiero dar las gracias a todos ustedes que comparten, que comparten estos, estos live, que comparten nuestro material, que comparten nuestro grupo, nuestro curso gratuito de introducción al coaching que encuentras en www.cursosparacoaching.com. Están maravillosos los que han encontrado valor en ese curso y que lo comparten. Entonces, espectacular. Bueno, sí, ya tenemos, ya tenemos audiencia, señores y señores. Raiza en Nueva York. Raiza, como siempre, es un gustazo que estés acá con nosotros. Qué gusto. Hola, Magda Reyes también. Qué gusto. Mirta, 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 esa bandera, esa bandera es de Perú. Esa, porque si es de Perú, creo que le falta, bueno, en mi, no sé, confirma, si mi geografía está más o menos bien. Qué gusto, Olga Lucía. No sé si estás en Bogotá o estás en Bucaramanga, pero qué gusto que estés acá. Qué maravilloso. Bueno, un par de cosas que quiero compartirles. Bueno, pues, la primera que me encantaría que se agendaran, tenemos una masterclass. Bueno, realmente tenemos dos masterclass, dos masterclasses sería el próximo para que apunten en su agenda. 15 de agosto y 22 de agosto, jueves. Vamos a estar todos los jueves al aire, ya sea en la página pública, que es en la que te encuentras en este momento de coaching ICG. Y, o sea, cada 15 días, página pública, a los otros, a los otros ocho días en la página privada de miembros ICG, después a los 15 días en la página pública, así sucesivamente. Pero vienen dos seguidas públicas, masterclasses, y ya les voy a contar de qué se trata para que se programen de una vez. Vamos a estar con una excelente facilitadora, excelente coach, amiga personal mía también, que admiro muchísimo, que muchas veces me ha enseñado cosas fabulosas. Y precisamente por eso la quiero traer a que comparta con ustedes. Muchos ya conocen, Gabriela Maldonado nos va a estar acompañando desde California el 15 de agosto y el 22 de agosto. Clases absolutamente gratis para que se beneficien. Acá en la misma página van a encontrar dónde se pueden, dónde pueden darle clic en recordatorio, creo que se llama, para que estén muy pendientes de eso. Y miembros ICG estén muy pendientes de su correo electrónico para que estén ahí en vivo y en directo con nosotras para poder hacer preguntas y demás. Voy a compartirles el horario acá. Efectivamente el horario que estoy compartiendo acá en los comentarios para que los puedan tener. Y claro que me salió así todo regado, pero bueno, es efectivamente. Ola Pacífico en Estados Unidos 1pm, en Centroamérica, en la parte de Centroamérica 2pm, México, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica 3pm, Nueva York, Miami, Chile y demás 4pm. Bueno, ahí están los horarios. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en esas clases y lo que les quería compartir hoy también? Para nadie es un secreto lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido últimamente en Estados Unidos, por ejemplo, que ha habido unos tiroteos obviamente inesperados. Digamos que no es que el país esté en guerra y entonces sea común que eso ocurra. Lamentablemente se ha vuelto común, se ha vuelto común en lo insólito que es y en lo increíble que es. Entonces, donde un país que no está en guerra, que no está en una situación política compleja, llegan algunas personas y decían así de la nada salir a sitios públicos a matar, a matar gente que no conoce, que no tiene razones teóricamente, no tiene razones políticas ni nada así para matarlas y termina matándolas. Entonces, eso hace que surja un tema de estamos en peligro, en qué momento especialmente para todos nuestros amigos que viven en Estados Unidos y precisamente por eso es que estamos invitando a Gabriela, porque Gabriela vive en California, vive en un pueblito que muchos no conocían y que muchos ni sabían que existía precisamente hasta hace una semana que se llama Gilroy. Gilroy en California, tristemente salió a conocerse, a darse por conocido, o darse a conocer mejor, tristemente por un tiroteo que ocurrió ahí, hace una semana en un festival de lajo, un festival gastronómico enorme en ese pueblito y llegó una persona y efectivamente mató a seis. Entonces, uno dice, bueno, si esto está ocurriendo, especialmente como decía para las personas en Estados Unidos, es como, y ahora qué hacemos, y por qué pasa, y cómo es que pasa, y la zozobra, y como bien dices, Raisa, el miedo, etcétera, etcétera. Entonces, además, la zozobra es porque pasa en cualquier parte, pasa en un Walmart, pasa en un festival de comida, pasa en la iglesia, pasa en un cine, pasa en un centro comercial, entonces, ¿quién está a salvo? Ahora, miremos desde el punto de vista de, realmente desde esa perspectiva, ninguno de nosotros está a salvo, porque ¿quién está exento totalmente de un desastre natural? Lo que vivimos el año pasado, los terremotos en México, ¿quién está a salvo de un accidente? ¿Quién está a salvo de...? Entonces, desde esa perspectiva, pudiéramos sentirnos como vulnerables ante la vida, débiles, como en peligro constantemente, pero afortunadamente la vida, digámoslo así, no es tan injusta, ni tú y yo estamos a la deriva. Entonces, ¿cómo podemos recobrar nuestro sentir de que estamos a salvo? ¿Cómo podemos o dónde podemos buscar ese sentido de seguridad, ese sentido de apertura ante la vida cuando este tipo de circunstancias ocurren? Y como digo, nadie está absolutamente exento de que ocurran. Entonces, ¿a dónde miramos? ¿Cómo miramos? Entonces, la clase del 15, vamos precisamente a hablar de cómo podemos recobrar ese sentido de estar tranquilos, cómo, dónde tenemos que buscar ese sentido de seguridad a pesar de, ¿de acuerdo? Entonces, apúntalo, Masterclass 15 de agosto. Y la otra, el 22, vamos a estar hablando de, con todo eso que está pasando, cómo tú y yo, que estamos en el tema de coaching, ya sea que tú ya seas coach, seas miembro ICG o no, estás interesado o interesada en el tema de coaching y lo sé porque estás viendo esto. Y yo sé que una de las grandes satisfacciones que tenemos los seres humanos es contribuir en la vida de otros, es ayudar a otros, es guiar a otros. Eso lo hacemos naturalmente. Entonces, ¿cómo podemos ser embajadores de bienestar cuando ese tipo de cosas ocurren? ¿Y cómo podemos ser embajadores de bienestar cuando nosotros mismos podemos estar involucrados en la gran tormenta de la situación? ¿Cómo podemos usar nuestra resiliencia innata como seres humanos para ello? Por eso también estamos invitando a Gabriela Maldonado, quien la vida la ha puesto en circunstancias así, donde su papá hace muchos años, cuando ella era menor de 10 años, fue asesinado, donde también pierde a su madre años después, donde hace nada, en el pueblo donde vive, en el pueblito, es un pueblito minúsculo en Estados Unidos, hay un tiroteo de la nada. Entonces, ¿cómo a través de todo eso, viviendo todo eso, podemos aún ser luz en la vida de otros? ¿De acuerdo? Entonces, eso los queremos invitar. Ahí ya puse los horarios 15 y 22 de agosto, jueves, son dos jueves seguidos para que se apunten, para que participen, para que nos traigan sus preguntas, para que compartan con nosotros. Aquí en esta misma página encuentras el anuncio, si no ha aparecido ya, no demora, te ha aparecido el anuncio, igual, para que siempre sigas muy pendiente de esta página. ¿Y con qué mensaje te quiero dejar? Y gracias, hola, Lola Paola, gracias por saludar, Germán Ramírez, qué gusto verte también por acá. Mirta, no sé cómo se pronuncia tu apellido, Teoban, Teoban, bueno, aquí el gran Luis Chacón, me imagino que eres tú, nos acaba de poner el link acá mismo, entonces lo encuentras en estos mismos comentarios, acaso antes que le hagas clic acá para que el mismo Facebook te recuerde, y me acabo de acordar que probablemente la clase del 22 no debes dejar programarla aún, solo nos deja programarla con ocho días de anterioridad, entonces apúntalo en tu agenda y está muy pendiente. Bueno, igual, queremos que siempre estés pendiente de esta página, con los en vivo y demás, para que te apuntes, te agendes y estás ahí. Y para cerrar, quiero compartir contigo algo que tiene mucho, mucho, mucho. Constantemente podemos mirar personas que admiramos en las redes sociales o en la televisión o en las noticias o donde sea. Vemos gente que decimos, wow, yo admiro a esta persona, miro a esta persona por sus características de personalidad, por lo que ha logrado, por lo que representa. Hay unas historias que generan más admiración que otras porque cuando uno ve a una persona que se ha sobrepuesto a una serie de dificultades, a un ambiente retante, a una infancia retante, y con todo eso ha logrado llegar a un punto de admiración para nosotros. ¿Qué es lo que tiendes a ver en esa persona? ¿Tiendes a ver las acciones? ¿Tiendes a ver a esta persona y juzgarte y decir todo lo que te falta, todo lo que no tienes, todo lo que no eres, todo lo que no has hecho? ¿O es a esta persona como algo diferente a ti, algo que está allá y tú acá? Y esto es algo que me llama mucho la atención porque dependiendo de lo que tendamos a hacer, a lo que estemos acostumbrados a hacer internamente, con respecto a eso, con respecto a esa admiración, con respecto a esa persona o personas, dependiendo de esa calidad de conversación que tenemos, nos podemos estar enredando y limitando o podemos realmente estarnos empoderando. Una de las cosas que nos dice el coaching de transformación es, nos habla de la naturaleza esencial que tenemos todos los seres humanos, incluyéndote, sin importar tus circunstancias, tus características particulares, sin importar nada, las características que tienes de fábrica que nadie te puede quitar. Esa es una de las direcciones en las que nos apunta el coaching de transformación, el ven y miramos por esencia cuál es tu naturaleza. Cuando tú puedes ver que lo que hace, que admires a esa persona, es una de las características de esa esencia de la naturaleza del ser humano, cuando empiezas a conectar con ello, no en lo que hace a esa persona particularmente especial, no en los logros específicos, no en las acciones específicas, sino en las características universales que esa persona está demostrando. Características universales me refiero a lo que tenemos todos los seres humanos, cuando empiezas a conectar con ello y empiezas a notar que tú, de fábrica, tienes esa característica, empiezas a liberar el camino para que puedas vivir una experiencia de la misma manera. Porque lo que buscamos no necesariamente es el mismo resultado de la persona, es la experiencia de esa característica, de libertad, de prosperidad, de dicha, de alegría. Entonces, ¿qué hacemos en el coaching de transformación? Limpiar el camino, desentrenarnos de todo aquello que hemos tenido, que nos han condicionado, que nos han enseñado por tantos años a decirnos, es que tú no eres, es que a ti te falta, es que tú tienes que trabajar duro para llegar allá. Es que, no, ¿cómo limpias el camino para conectar con esa característica que tú ya eres? Quiero dejarte esa reflexión que confío sea de gran, gran utilidad en tu vida. Déjame saber si es útil, déjame saber acá mismo si tienes algún comentario al respecto. Y con eso te dejo para que tengas un día, un resto de día espectacular. Acuérdate apuntar en la agenda 15 de agosto, 22 de agosto, Masterclass en vivo y en directo. Y entonces, pues, nos seguimos viendo en esta página constantemente y también nos vemos el 15 y el 22 de agosto. Un abrazo, que tengas un día, un resto de día espectacular. Gracias por estar acá. Chao. Ah, y gracias por invitar a otros. Estas clases van a ser muy, muy valiosas. Qué rico que puedas invitar a otros y qué rico que puedas seguir compartiendo estos videos, esta página, nuestro material, nuestro curso gratis, con la mayor cantidad de gente que creas que se pueda beneficiar de esto. Esa es nuestra misión, cambiar el mundo una persona a la vez. Y por ahí empezamos contigo. Entonces, bueno, gracias por estar acá. Un abrazo. Chao.